Hostia Hostia Quiero llamara casa Quiero llamara casa Mira en este dia estuve en la fiesta de aniversario de la Megu Si se hueon en febrero, celebrando su 22º aniversario. Mira, lo que es lo mismo que 22. Estuvo tocando Charlie Tapa, estuvo Atkinson, y me invité a Atkinson. Se quedaron los días aquí, el secretario. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Por favor. Sigue con la puerta abierta. Bienvenido, Rafa. No me lo van a creer, pero uno apagó y tuvimos que subir por la escalera. Hola, bienvenido. Esto está igual que Caracas, oíste, aquí atraca. Cierra la puerta, sigue. Cierra bien, pasa doble seguro. Ya tiene dos días dejando la puerta abierta. Pero que se van conectando, yo les hago un briefing. ¿Por allá o por acá? Por acá. Nuestros personajes son músicos con historia viva del rock'n'roll hecho en Venezuela. Ahorita poco a poco van a descubrir quiénes son. Aquí está Rafa Viejo, está Wincho, está Erick, además. Baterista de Locausto, estuvo también con Sofetú 3, bajista de Sotimientos Muertos. Ahora lo vemos con Atkinson también. Y además Erick es un excelente productor. Lo vemos con Lepicoff. Lepicoff, bienvenido muchachos. Qué chévere tenerlo por acá en casa. Gracias a ti. Cafecito de vino, ¿le gusta? Muy rico, muy rico. Estaba distinto, seguramente. Mire, ¿qué tal los han tratado por casa, por San Cristóbal? Bien chévere, bien chévere. Como siempre y como nunca. Bien chévere. Tenías tiempo que no venía a San Cristóbal. Hace rato. Erick, ¿conocías a San Cristóbal? Sí, con los Amigos Invisiles. Con los Amigos Invisiles estuvimos. Como el 2000. Y Rafa se ha venido unas cuantas veces. Bueno, la última vez vine con el show de la mañana, con la médica tal cual. Estuvimos viviendo aquí como una semana y media. Nos querían meter a presentar más nada. Y ahí fue cuando nos fuimos. ¿A quién? No, chicos. Pero si le dan solo a Rocardó, los padres, ¿no? Sí. O eso creen ellos, ¿no? Por lo menos eso venden, ¿no? Sí, sí, sí. Mire, se montaron un proyecto llamado Atkinson. Están presentándose. Es la primera vez que tocan en San Cristóbal, además. ¿Qué tal estuvo el show? Mucho, mucho. Sí. La verdad que súper contentos. Estar ahí en el sol fútbol. Sol fútbol. Sí. Y los trataron chévere, entonces. Nos trataron bien y nos alegraron muchísimo. Nos alimentaron. Ahora se llama solo fútbol y rock. Después el toque de aquí, ¿no? Sí. Después el toque de aquí, ¿no? Mira, Rafael Cabrera está en Sala de Máquina. Un programa que se transmite en La Mega todas las mañanas y hasta el mediodía. Tiene transmisión a nivel nacional. Por supuesto, sales en San Cristóbal. Y vaya, está dándole otra vez el Matisse Rock a La Mega, ¿no, Rafa? Porque un momento que se puso medio pangola la cosa allí, ¿no? Mira, no lo sé, porque ciertamente yo estaba tan afuera que no estuve muy involucrado con lo que estaba pasando a nivel musical y mucho menos radial, en general. Pero sí, bueno, estoy tratando de hacer la tarea ahí, como dice Wincho, pues. Poner rock and roll, este... hablar un poco de lo que está pasando a nivel nacional con las bandas y todo el movimiento y toda la cosa y aportando el granito de arena que uno tiene que hacer, pues. Si es por ahí, pues bienvenido sea. Yo creo que es un buen momento otra vez para el rock, otra vez la curva va en ascenso en ese sentido. El reggaetón, pues, no nos está ayudando. Pero para nada. Bueno, es una competencia dura. Pero el reggaetón también va de bajada. Entonces sí, va y viene. Nosotros no tenemos ningún problema. El rock and roll es como los vestidos negros que tienen las chicas siempre en el clóset. El negro siempre va a estar de moda, el rock siempre va a estar de moda. No va de rock and roll con el rapaz y cada día que... Mira, Eric, cuéntanos un poco. Este... Ana es un productor que ha estado trabajando con una cantidad de bandas. Ya mencionaste a Los Amigos Invisibles. Estuviste con Le Pico. Además, ahora estás con... Con Atkinson. Pero bueno, toda esa movida musical te lleva... Como a saber que estás subiendo en Venezuela con la música realmente. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Hay bandas emergentes? Sí, hay. Hay una gente que lo llaman la movida nacional. Este... En realidad lo que hay es que finalmente muchos artistas venezolanos, no solamente músicos... Claro. Han conseguido como la manera de comunicarse correctamente con los venezolanos. Entonces hay varios estilos musicales que están sucediendo todos a la vez. Estamos decodificando el mensaje local. Es decir, si estamos logrando sonar a un rock que suena a Venezuela, a Londres. Finalmente no queremos sonar a Sudasteri. Finalmente no queremos sonar a lo que está pasando en otros lados. Eso es problema de ellas. Nosotros tenemos nuestra vida acá y sí hay una conexión con la gente. Entonces claro, ¿qué pasa? Que los venezolanos, el público venezolano está reaccionando, ¿no? Cada vez hay más bares, hay más receptividad. Se está generando esta fanaticada. Así como son fanáticos en su equipo de fútbol, son fanáticos de su banda. Si podemos hablar de un rock venezolano. Así como hablábamos del rock argentino, del rock chileno en algún momento. Sí, se está generando esa voz, ¿no? Está todo todavía, está todo el mundo como que es un poco caníbal todavía, ¿no? Está todo el mundo, cada quien jalando para su lado. Pero indudablemente lo que sí está pasando que es bueno es eso. Es esa conexión entre el músico y la gente, ¿no? Sí. Hay muchísimos estilos. Yo no lo llamaría rock. Claro. Hay de todo. Hay un poco de texturas allí. ¿Qué dice Winshaw? Sí. Yo también coincido con él. Sí, sí, escucho muchas propuestas todas distintas. Hay muchas bandas de reggae, de hip hop, de ska, de punk rock, etc. Y metal muchísimo. Nosotros que no éramos un país muy metal. Es que eso es básicamente lo que más hay. Ahora hay muchísimas bandas de metal. Y hay un relacionamiento del punk también, ¿no? También, también. Una nueva generación de trama también es evidente. La represión trae punk. Claro que sí, claro que sí. Y también sí veo con agrado que hay bandas que están empezando a generar bandas de rock que sí tienen contenido que habla de las cosas que suceden en nuestro país o en tu entorno más cercano, ¿no? Porque también cada región tiene su sonido y su discurso, ¿no? Mira, aquí está pasando esto y esto lo vamos a cantar así. A mí todo el tiempo me escriben colegas, músicos de Marquisimeto o de Marca de Winshaw, tenemos esta banda de punk y también le tiramos duro Miraflores. Claro. Y es una cosa que más allá de quién está en Miraflores, sean verdes, blancos... Este... Este... ¿Sabes? Es problema de todos los venezolanos estar muy atentos a lo que está pasando ahí, ¿no? Y el rock siempre ha sido la música que transmite ese mensaje, en mi opinión, ¿no? Los Sex Pistols lo hacían en algún momento, Clash en Inglaterra también. Y... Es maravilloso, además, lo que está pasando. Porque la música tiene todas las texturas y toda una cantidad. Coincidimos en que el reggaetón no es música. Coincidimos en eso. Exacto. Y que además no nos lleva a ningún camino, fuera del perreo del sexo que es lo único que nos pueden ofrecer. Sí. Pero... El rock and roll siempre ha tenido un buen discurso. Y siento que una época, Rafa, apoyame aquí si gusta, en que se acabó el discurso del rock. Era solamente palabras y... Amor, te quiero. Mucho matillaje y más nada, ¿no? Y me dejó la jeva y todas las cosas y a veces ni eso. Sí. Pero sí, evidentemente, pues también como todas las curvas va y viene. En Venezuela, por supuesto, es una realidad tan contundente que le tiene que estar dando todo el mundo en la cara, que lo que está sucediendo uno puede seguirle escribiendo la jeva, ¿no? O sea, entre tu casa y la casa de tu jeva, tiene que haber algo que te haya pasado más importante que todo el amor, o el kiosco que tiene el camino donde te paraste a comprar algo, ¿no? Te bajaron del carro. Vamos a un corte comerciales. Ya regresamos, compañeros.